Con la nueva ley que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Dineros de Fasecolda irán a campañas de prevención. Estoy muy contento de haber sacado adelante la creación de la Agencia de Seguridad Vial. Madres comunitarias de algunos programas denuncian que aún no reciben el salario mínimo prometido por el gobierno. Según lo que se dice el gobierno, es desde el 1 de enero de 2014. Increíble, en la cárcel de Bellavista en Medellín, el hacinamiento supera el 235%. Para miles de miles de personas eso es pecado. Alcaldes de Colombia aún desconocen la implementación de ley de regalías. Presidente de la Ucapacita a los burgomaestres. Se hace justicia con aquellas regiones. Senador Lozano propone proteger en procesos penales a menores de 14 años víctimas de abuso sexual. Tenemos un drama colosal por la cantidad de abusos sexuales de los niños. Con la presencia del presidente de la República, el Valle del Cauca condecoró al senador Roy Barreras, quien entregó un balance de su gestión. Se aprobaron el 60% de las leyes y reformas que se han aprobado en estas últimas tres leyes. Ley de seguro al desempleo empezará a regir desde el 1 de octubre. Les contamos cómo funcionará. Hoy en Colombia 90 mil personas pierden el empleo cada mes. Lo vio en el canal Congreso y supo que era su sobrino. Después de muchos años aparece la tía del senador Jorge Guevara. Espere la historia. Reencontrarnos con la tía que andaba perdida y pues nosotros perdidos de ella, ¿no? Tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta hasta qué edad debería ser contratada una persona por una empresa y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, el proyecto que le daría vacaciones al presidente de la República y la noble campaña que adelantan los periodistas del Senado. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Una de las leyes más importantes aprobadas en esta legislatura es la que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta entidad estará conformada por representantes municipales y departamentales que recibirán recursos especialmente para las campañas de seguridad vial. En Colombia en los últimos 10 años murieron más de 63 mil personas como consecuencia de accidentes de tránsito. Durante estos tres años hemos tratado de proteger a las víctimas de accidentes de tránsito. Varias veces insistimos, por ejemplo, en arrestar a los conductores ebrios que matan a inocentes. Con la ley se reglamentará un fondo de compensación para que todos los municipios reciban recursos para invertir exclusivamente en programas de seguridad vial. Esta agencia de seguridad vial es un primer paso y tiene algunos recursos, pero necesitamos exigir que los recursos del SOAT se gasten en la protección de las víctimas de accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta y la primera en niños de 5 a 14 años. Tenemos que protegerlos. Ahora habrá una agencia con recursos dedicada exclusivamente a prevenir los accidentes viales y esa es una buena noticia para Colombia. Con la agencia se articularán todas las entidades que desarrollan acciones de seguridad vial para cumplir funciones de planificación, regulación, información, control y campañas de infraestructura. Madres comunitarias de todo el país llegaron a Bogotá para exigir al gobierno su formalización laboral y una pensión digna. También denunciaron irregularidades en algunos programas que maneja el ICBF. Madres comunitarias de 24 departamentos denunciaron que el gobierno aún no cumple con el pago del salario mínimo tal como lo estipula la reforma tributaria y la Corte Constitucional. Según lo que se dice el gobierno es desde el primero de enero de 2014. Asimismo dijeron que la calidad de las minutas ha desmejorado. Ahorita no están dando panela, o sea nosotros recibimos 3 libras de arroz para 4 días y 4 para 5, para 12 niños. Sostuvieron que si denuncian los operadores toman represalias en las regiones. Si alguna madre se atreve a dar una queja o algo entonces va por represalia de cierre de hogar. El director del programa de la primera infancia del ICBF dijo que tomarán cartas en el asunto. Donde haya casos de corrupción los revisaremos y no nos temblará la mano para tomar las acciones que haya que tomar. El senador Alexander López dijo que investiga posibles casos de corrupción en algunas regionales y pidió mejores garantías para las 85.000 madres comunitarias. No se les reconoce sus derechos pensionales, no se les reconoce su derecho a la salud, como tampoco el derecho a un subsidio de vivienda como lo tiene cualquier trabajador. El senador López anunció un gran debate de control político del gobierno y al ICBF para que respondan por todas estas anomalías. Proteger a los menores de 14 años que han sido víctimas de delitos sexuales es el principal objetivo del proyecto del senador Juan Lozano, que reglamenta las entrevistas y testimonios de menores en procesos penales. El senador Juan Lozano aseguró que el principal problema radica en que los niños reviven el horror de estos delitos en medio de estos procesos. El proceso judicial contra el abusador es terriblemente tortuoso porque los revictimizan muchas veces, les hacen tres y cuatro y cinco y seis entrevistas a los niños donde ellos vuelven otra vez a vivir el horror que ya padecieron. También explicó que no hay una preparación adecuada para quienes llevan a cabo estos interrogatorios. No había una exigencia frente al tipo de equipos, a las cámaras que se utilizan, al entorno en el que se desarrolla la entrevista. Con esta iniciativa, antes de recibir el testimonio, el juez debe tener un informe de un especialista sobre la existencia del riesgo para la salud psicofísica del menor. Puede ser tan dañino para el desarrollo emotivo y psicosocial del niño, el propio hecho brutal del abuso, como el proceso de recordarlo una y otra vez. El objetivo principal de esta iniciativa es defender los derechos de los niños víctimas de abuso sexual. Estuvimos en la cárcel de Bellavista, en Medellín, donde el hacinamiento es de grandes proporciones. Familiares de los internos solicitan mejores condiciones para quienes hoy están privados de su libertad. Uno de los principales problemas que hoy tiene la cárcel Bellavista y de mujeres de Medellín son las precarias condiciones de salud de los internos. Solamente hay un odontólogo, solamente hay como una enfermera y un médico. Para miles de miles de personas eso es pecado mortal. A eso se suman los abusos de la guardia con la alimentación que es ingresada al penal. Si veo que botan mucha comida, que a uno le da una tristeza, el arroz con leche lo botan, las ensaladas a mí no me las han llegado a botar, pero allá a mucha gente sí se las botan. La cárcel Bellavista de aquí de Medellín está dentro del top 5 de las más congestionadas del país. El sindicato de la guardia de ese centro penitenciario nos dice que el hacinamiento supera ya el 200%. Tenemos 6.959 internos para 100 unidades por turno. ¿Y hacinamiento? Totalmente, estamos en un 235% de hacinamiento. El senador Edgar Espíndola llegó a Medellín para verificar la situación. Advirtió que el hacinamiento se puede combatir dejando en libertad a miles de presos que están en condiciones infrahumanas. Los enfermos de cáncer terminal hay que sacarlos, que tienen sida. Las personas que tienen problemas psiquiátricos hay que sacarlos. Los mayores de 65 años hay que sacarlos. Eso ayudaría de una u otra forma a resolver los problemas de hacinamiento. En los últimos dos años al interior de la cárcel Bellavista han sido asesinados 39 internos, por lo que se alertó al gobierno a tomar acciones preventivas. Avanzada en las mesas regionales del Congreso por la Paz. Esta vez el turno fue para la ciudad de Cúcuta, que reunió a víctimas de Arauca, Santander y Norte de Santander. En Cúcuta las víctimas y la sociedad civil exigieron conocer la verdad, que tengan reconocimiento, garantía de no repetición y reclamaron paz, pero sin impunidad. Se debe pagar por los crímenes cometidos, pero se debe invertir en las cárceles y en la capacidad del sistema judicial. También pidieron crear una comisión para verificar el despojo de tierras que ayuden el retorno de los campesinos. Que investigue y permita reconocer claramente los responsables para propiciar la devolución, titulación y entrega efectiva de los terrenos a las víctimas del conflicto armado. El senador Juan Fernando Cristo dijo que las víctimas de su región están dispuestas a perdonar y pidió una vez más a los victimarios asumir su responsabilidad por las muertes y desapariciones de los colombianos. Las víctimas en Colombia son muy generosas, que su corazón está dispuesto al perdón y a la reconciliación, pero que necesitan una alta dosis de verdad. Por su parte, la senadora Glorínez Ramírez aprovechó el escenario para solidarizarse con los campesinos del Catatumbo que reclaman sus derechos. Tenemos más de 13.000 campesinos con dos temas concretos. Uno, lo que significa la erradicación de los cultivos, que están pidiendo que sea de manera manual, pero sobre todo que sea acompañada de proyectos productivos y de igual manera el problema de la ubicación de la zona de reserva campesina del Catatumbo. La mesa de Pate Cúcuta se destacó por la masiva participación de jóvenes y mujeres del oriente colombiano. Una de las leyes más importantes aprobadas es la de regalías, cuya finalidad es la distribución equitativa de estos recursos y fomentar la competitividad y el desarrollo regional. Teniendo en cuenta la importancia de la misma, el senador Aurelio Viragorri lideró una capacitación para los alcaldes. El senador Aurelio Viragorri destacó la importancia de esta ley y de la orientación que se les debe dar a los alcaldes para el buen uso de las regalías. Es un acto en donde se hace justicia con aquellas regiones que estaban recibiendo todos los días las limosnas. Para los mandatarios locales esta ley ha sido de difícil implementación, pues ellos desconocen la forma de acceder a la misma y de ejecutar sus proyectos. Desde que inicié el gobierno con la nueva ley no ha habido ningún recurso. Sé que existen los nuevos fondos que se crearon, pero para nosotros es difícil funcionar. Con base en este desconocimiento se llevó a cabo esta capacitación en la que los alcaldes conocieron cómo acceder a estos recursos y viabilizar sus proyectos, los cuales deben estar dirigidos a fomentar el desarrollo en su región. Los vallecaucanos les rindieron un sentido homenaje al senador Roy Barreras, quien entregó un balance de su gestión y aporte al desarrollo del Valle del Cauca. El presidente de la República, quien lo acompañó en este evento, destacó la labor adelantada por el Senado en cabeza del congresista Roy Barreras. De frente al país, como ha sido su costumbre, el presidente del Congreso le habló a los vallecaucanos y entregó cuentas de su gestión. Queremos la paz, sin duda. Trabajamos en ella. Pero estoy seguro que el gobierno tiene las manos libres y fuertes para seguir gobernando, con paz o sin paz, ojalá con paz. El presidente Santos destacó este periodo legislativo como el más productivo y reformista de su administración. En esta última legislatura que presidió Roy Barreras, se aprobaron el 60% de las leyes y reformas que se han aprobado en estas últimas tres legislaturas. La Asamblea del Valle reconoció el trabajo de Roy Barreras y le otorgó la Orden Independencia Vallecaucana en el grado de gran comendador. Hoy le podemos mostrar al país cómo el Congreso de la República sí puede reformar la Constitución, sí puede hacer los cambios trascendentales que quieren los colombianos. Los ciudadanos del Valle y autoridades regionales destacaron la tarea cumplida del senador Roy Barreras. Muy importante para el Valle del Cauca la presidencia del doctor Roy Barreras como presidente del Congreso, del Senado, para beneficio del desarrollo social del departamento. Me parece que es un balance positivo en cuanto a todos los proyectos de ley y leyes que se han presentado para el país. La ley de regalía va a permitir que muchos departamentos donde no se pensaba que nunca podía llegar recurso, le van a llegar recurso. El Senado le sigue apostando a la paz. Adicionó 200 mil millones de pesos para más viviendas campesinas. 105 familias campesinas recibieron vivienda rural para garantizar arraigo en la provincia de Ocaña, en el municipio de la playa de Belén. Estas 105 viviendas para el sector rural de personas, de casas que fueron damnificadas por la ola invernal. Gracias al senador Mora que en cabeza de él, pues podemos obtener la posibilidad de que nos visite un ministro. Con una edición presupuestal de 200 mil millones de pesos al Ministerio de Agricultura, se pretende llegar a las 100 mil viviendas rurales. Si queremos disminuir el déficit en las ciudades de vivienda, hay que mejorar la vivienda en el campo. Más de 550 mil millones que se están invirtiendo en el campo. La seguridad, la prosperidad es nuestro fundamento. Los labriegos beneficiados consideran que este es un gran aporte para consolidar la paz en esta región que padece de problemas de orden público. Estoy muy contenta, muy contenta porque ya tengo casita nueva y le doy gracias a mi Dios. Agradecida por eso porque en verdad no lo creemos, pero lo logramos por medio de ellos. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley de seguro al desempleo que le permitirá a quienes pierdan su trabajo, una ayuda temporal de seis meses mientras logran reubicarse laboralmente. Les explicamos en qué consiste. El senador Mauricio Liscano, autor del proyecto, explicó las bondades de esta ley. Que le va a permitir a todos los colombianos que pierdan su empleo la posibilidad que durante seis meses se les pague la pensión, la salud y el subsidio familiar. Sostuvo que la cifra de desempleados es alarmante en todo el país y que el sector industrial es donde más gente pierde su empleo. Hoy en Colombia 90 mil personas pierden el empleo cada mes. Se crean 110 mil o 100 mil o 98 mil empleos al mes, pero no necesariamente el que pierde el empleo es el que lo vuelve a conseguir. Y explicó que el procedimiento a seguir para quienes quedan desempleados es muy sencillo. Nada porque la caja de compensación inmediatamente le notifican que pierde el empleo e inmediatamente la caja de compensación opera el seguro al desempleo. Luego no tiene realmente sino que notificarle a la caja de compensación como lo hace hoy. Esta ley entrará a regir el 1 de octubre próximo y en ella se establece la creación de una base de datos nacional con 120 centros de atención al desempleado y donde haya ofertas laborales. El secretario general del Senado, Gregorio Elhash, hizo un balance de su gestión durante esta legislatura. Destacó el carácter reformista del periodo, así como el mejoramiento de la imagen del Congreso y la campaña de seguridad. Transparencia y garantías. Estos dos principios resumen la gestión de la Secretaría General del Senado, en la que ningún proyecto de ley fue devuelto a la corporación. La Honorable Corte Constitucional en este año no nos haya devuelto ninguna ley por vicios de trámite o de procedimiento o de forma que hayamos tramitado nosotros. El secretario Gregorio Elhash señaló que el Senado tampoco ha perdido una sola tutela en su contra y que esta corporación ha mejorado considerablemente su imagen. Mostrando realmente lo que somos, lo que hacemos, lo que producimos y eso ha impactado positivamente en la opinión pública, al punto que la percepción negativa ha disminuido sustancialmente frente al Congreso de la República. También resaltó el carácter reformista de esta legislatura por la aprobación de proyectos trascendentales para los colombianos. Creo que es una legislatura impecable por su factura jurídica, constitucional y una legislatura de estirpe reformista. Los niños de la provincia de García Rovira, en Santander, tendrán mejor calidad en su educación. Gracias a la gestión del senador Mauricio Aguilar y el Ministerio de TIC, que entregaron computadores a los pequeños de la región. Siete instituciones educativas hoy cuentan con 210 computadores para mejorar la calidad educativa de los niños de la región. Que cada día podamos generar oportunidades, generar empleo y que de aquí estos niños tengan las verdaderas oportunidades. Las veredas El Barzal y Asodema del municipio de Málaga también recibieron cinco computadores con servicio de internet, escáner y fotocopiadora. Eso hace que aquí en Málaga cumplamos a todos los colombianos. Un gran, gran aplauso para todo ese trabajo que está haciendo el Congreso. El senador Aguilar y el ministro de las TIC, Diego Molano, resaltaron los avances tecnológicos que se están dando en el departamento de Santander y sus regiones. Escuchen esta historia. El senador Jorge Guevara tuvo un encuentro emotivo con una tía a la que no conocía. La mamá del senador estuvo buscando por años, pero solo fue cuando el congresista apareció en una imagen del Canal Congreso y su tía descubrió que era su sobrino. Los momentos con Alexandra Guerrero, quien nos cuenta la historia. Todo comenzó cuando su abuela materna falleció y su madre, la señora María Elcira Guevara, fue separada de su hermanita menor. Mi papá mandó por nosotros y ella quedó con el papá y con Adela, con la otra hermana de él. Ahí nos abrimos y hasta el sol de hoy. Pasaron 67 años y una noche la señora Rubiela Álvarez se encontraba viendo el noticiero del Senado y, aunque algo dudosa, pero con una corazonada, reconoció en el nombre de aquel discurso a su sobrino. Y yo les digo a mis hijas, hola, le digo, yo tengo un sobrino senador. Ay, me decían mis hijas, pues no puede ser. Y se burlaban de mí ellas. Ese pálpito hizo que se arriesgara a enviarle una carta al senador Jorge Guevara. Y sí, a los dos días me llamó y me dijo, me dijo, tía, soy su sobrino. Así que sin más espera, el senador quiso sorprender a su mamá organizando un reencuentro que volviera a unirlos como una familia feliz. Hicimos el encuentro y de verdad que es muy agradable, después de 65 años, este reencuentro de las dos hermanas y de manera particular con los sobrinos, pues nosotros no la conocíamos, ¿cierto? Y ha sido de verdad muy alegre, muy agradable, muy chévere reencontrarnos con la tía que andaba perdida y pues nosotros perdidos de ella, ¿no? El senador agradeció al noticiero del Senado. Bueno, Canal Congresos ha apuntado una buena acción porque fue ahí donde ella se percató viendo y bueno, es también el amor por la política de la tía. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta, ¿hasta qué edad cree que una persona debe ser contratada para una empresa? Fueron las siguientes. Arroba Hasaldarriaga, H.O. Hasta los 60 años. Arroba Pachecolo, Raya el Piso, Alive. Tanto para mujeres como para hombres hasta los 50, dependiendo también de la clase de labor que ejercen. Arroba Mendorant, hasta los 70 años porque ahí es cuando se tiene experiencia. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Cristo Bustos, la protesta de campesinos del Catatumbo es legítima, pero no deben permitir infiltración de grupos ilegales. Gobierno debe dar recursos. Arroba A.A.Benedetti, nadie alcanza a medir el aporte de Leandro Díaz al Vallenato para parrandas, para el sufrimiento y la alegría. Vivió para hacer historia. Arroba John Sudansky. Cambiar la sociedad es muy difícil porque tenemos es una historia de malas mañas. Lo único que no se puede es claudicar. Persistencia. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Lieber. El presidente de la República tendrá 15 días de vacaciones como cualquier colombiano, según un proyecto de ley del senador Efraín Cepeda, que ya tuvo dos debates en el Senado y que ahora pasa a la Cámara de Representantes. Aquí lo que pretendemos es de que pueda tener esa parte normativa, la aprobación del Congreso, para que el presidente cuando desee tomar sus vacaciones, pues haga la solicitud. La senadora Daira Galvis está preocupada por la situación que se viene presentando en Cartagena con la campaña de la alcaldía de esa ciudad. El encuentro del senador Jorge Guevara con su tía perdida le demostró que la vena política se hereda. Y bueno, es de la tía Rubiela que llegó ese amor por la política y del servicio a la comunidad, pues ella fue 30 años líder, presidenta de Junta de Acción Comunal, concejal, y ha estado siempre en la lucha social, que es muy importante. El primer vicepresidente del Senado condecoró a la Fundación Gorditos de Corazón por sus siete años de aporte a las personas con sobrepeso y obesidad. El evento contó con la participación de varios actores. Digamos que la situación de sobrepeso como aquí se ha planteado, la situación de obesidad, tiene más importancia, tiene mayor trascendencia que la que se cree y que no es una cosa marginal en la sociedad colombiana, en nuestra comunidad. Los periodistas del Senado vienen adelantando una campaña de solidaridad por los niños enfermos de cáncer. Se trata de recoger tapas plásticas de gaseosas. Con una labor tan sencilla como recolectar tapas, contribuimos a mejorar la salud de muchos niños en el país. Soy Azucena Liévano. La próxima semana, más temas para contar. Viene hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Viene hasta aquí la información. Gracias.